Música Hola soy Wikey y aquí estoy con mis dos amigos DJ Alex y Arliston Y vamos a jugar el juego Charlie Charlie Y pues bueno con el juego vamos a hacer algunas preguntas a ver que nos responde Todo relacionado obviamente con Jabo Y pues antes de iniciar el juego espero que nadie salga Jabo poseído O algo así extraño Bueno veamos Bueno voy a iniciar yo con una pregunta para ver si está aquí Charlie Charlie ¿Estás con nosotros? Bueno continuemos Hagan alguno de sus preguntas chicos Charlie Charlie ¿Algún día seré parte del equipo de Builders at Work? Siempre te lo he dicho Vamos a esperar a ver a que generación será llamado para ser Charlie Charlie ¿Algún día los constructores de nuestro hotel Jabo Puntes van a dejar de hacer salas tan grandes y con tanto bloque? Uff me parece genial ya es hora que dejen de hacer esas salas tan pes... Charlie Charlie ¿Wikey hace parte de los Jabo Illuminatis? Charlie Charlie ¿Quieres jugar Pansai conmigo? Prometo dejarte ganar Charlie Charlie ¿Me puedo retirar del juego por favor? Tengo mucho miedo ¿Quién ve a Alex tan malo y tan malote? Y le tiene miedo a este juego Dale Alex quédate quieto entonces Charlie Charlie cuéntame Joel está contigo donde quiera que estés Pues listo, muchas gracias a Arliston y a Alex por estar conmigo aquí en esta sesión de Charlie Charlie Y a todos los que vieron este video, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!